La primera guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre el morador. Señoras, señores, estamos en su programa La Gotera, que es un programa de humor político, de sátira, de crítica. Y bueno, que en este primer momento de su programa La Gotera, estamos analizando aspectos sobre la Feria del Libro. Le agradezco a Héctor Ortega, mi amigo, que está presente en este programa. Muchas gracias. Y bueno, como es de humor, tenemos nuestra próxima sección, que es patrocinada por una serie de anunciantes y gente que está ofreciendo sus servicios, está pidiendo trabajo. Y bueno, tenemos nuestro segmento del anuncio inoportuno. En la voz de Ana Rocha, que se me hace que ha de ser mi parienta, seguramente. Vamos a nuestro anuncio inoportuno de La Gotera. Bien, vamos a pasar nuestros comerciales. El anuncio inoportuno, si alguien se interesa por un trabajo, por un servicio. Bueno, pues ese es un apoyo a la comunidad que anda buscando alguna chamba o que tiene algo que ofrecer. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver el anuncio inoportuno. Vamos a ver el anuncio inoportuno. Vamos a ver el anuncio inoportuno. Empresa, líder en transporte aéreo, ofrece sus servicios para cruzar el boulevard Córdoba Cortín. Informes, adelante. Virtuoso artista, doctor Picasso, experto en pintar bonitos paisajes en la sierra de Zongolica, ofrece sus servicios, referencias Hospital Río Blanco. Transformamos hermosos palacios y edificios en horribles centros comerciales. Informes con el señor Zairík, por el mier y pesado. Se solicita premio de consolación. Urge, informes con tu amigo Tacho. Eva, experta en temas de salud, ofrece sus servicios como diputada, referencia con un millón de moscos de Aedes. Paco, experto en temas ambientales, carismático y simpático, ofrece sus servicios como alcalde. Informes, sanatorio escudero. Galletas, emperador, ofrece sus servicios en administración municipal. Informes, en expiolio. Se solicita psicólogo, bueno para conflictos internos y entendimientos amorosos. Informes, en el PRD de Mendoza. Muchas gracias al anuncio inoportuno. Muchas gracias al anuncio inoportuno. Si usted está buscando chamba, si usted es un mago o quiere un paisaje bonito de la sierra, ya sabe, tiene que comunicarse a estos anunciantes que de alguna manera necesitan de nuestra colaboración. O un centro comercial. O un centro comercial. Hasta me dio hambre con las galletas, emperador. Yo no sé por qué se podrían acompañar con este cafecito. Tenemos varios temas que comentar, pero la Feria del Libro tuvo cosas muy interesantes porque hubo exitazos. 30 mil personas acudieron a la Feria del Libro y hubo libros que se agotaron a morir. Tenemos nuestra siguiente presentación de libros. Si pudiésemos pasar esta presentación de libros, porque realmente son libros extraordinarios los que estuvieron agotándose. Realmente son revelaciones de la literatura, nuevos maestros en el arte de las letras, las cuales estuvieron en la Feria del Libro. Los libros más vendidos en la Feria del Libro de Orizaba. ¿Cuáles fueron, mi querido Héctor? Vamos a ver estos libros. Son libros que ya pueden ser considerados clásicos de la literatura universal. Clásicos, bestsellers, no sé. Esto de la Feria del Libro dio entendimiento a nuevos autores. La siguiente, por favor, vamos a ver el primer libro. Veamos el primer libro. El primer libro, quienes leyeron El Señor de los Anillos, no se pueden perder este siguiente texto. El Señor de las Manzanas. Muy chido el libro. También es gordote como El Señor de los Anillos. Sí, de hecho habla de varias manzanas como la de Adam y Eva, como la de Isaac Newton, como la de Blancanieves. Sí, sí. Y algunas otras famosas. Realmente las manzanas han sido muy famosas en la historia y ahora la manzana orisaveña también se ha hecho famosa. Este autor y está de venta en el atrio de San Miguel Arcángel en Orizaba. Vamos a ver el siguiente libro, por favor. El Quijote de la Mancha. Nueva versión del Quijote hecha por Alberto Gochicoa. Este personaje que, bueno, que de alguna manera, pues, fue inocentemente a estos procesos de elección del pan. Y, bueno, pues, quedó como Quijote. Se enfrentó con sus molinos de viento. Se enfrentó con los molinos de viento. Y, finalmente, está de venta y, bueno, está casi vendiéndose como pan caliente. Vamos a ver la siguiente, por favor. Biografía sobre el chapulín colorado. Ya hay una biografía inédita, bueno, ahora es editada, por Paco Portilla, el chapulín colorado. Y esta biografía habla sobre un chapulín que, bueno, que estaba en un lugar y después se pasaba a otro y a otro. Así como chapulín brincando por todos lados. Habría que ver si Roberto Gómez Bolaños está de acuerdo con esta biografía. No autorizada. Pues, puede demandarlo como a la chilindrina, pero, bueno, pues, esa historia ya no es rara para nosotros de estar sabiendo sobre estos plagios en la literatura. Y, en este caso, pues, el chapulín colorado que está muy bueno. Vamos a ver la siguiente, por favor. Las buenas conciencias. Carlos Fuentes viviera de veras que se moriría otra vez de ver la nueva versión de las nuevas conciencias de un autor mendocino llamado Sergio Rodríguez. Y Sergio Rodríguez, bueno, pues, imagínate, las buenas conciencias, todo el éxito, todo el apoyo, toda la solidaridad que ha tenido el perrerismo. No solamente en Mendoza, sino a nivel estatal, es lo que habla este texto tan bueno sobre las buenas conciencias que está de venta en Ciudad Mendoza. La siguiente. A la sombra del ángel de Catherine Blair. Bueno, pues, ahora hay una nueva versión sobre la sombra del ángel y está escrita por un autor muy reconocido, que es el doctor Escudero, que ahora está escribiendo textos y que, de alguna manera, pues, plantea situaciones recientes que se han visto en el panismo local, donde, bueno, ha habido una sombra del ángel que ha desarrollado un proceso político muy interesante y que en Ciudad Lanzillo estuvo muy intenso, hubo golpes y trenzas jaladas y, bueno, hubo cosas muy... Y todo bajo la sombra de las alas. Y todo bajo la sombra del ángel. Y, bueno, de veras, este es como para leerlo tres veces en la vida. Bueno, El Padrino, nueva versión escrita por una revelación en la literatura de Zongolica. ¿No es Mario Puzo? ¿Mario Puzo? No, este es mi juris, Mario Sepagua, imagínate. Y Mario Sepagua escribe El Padrino, donde se relatan todas las últimas prestaciones del siglo XX y siglo XXI en esos terruños zongoliqueños. Mira, qué buen libro, de veras. Tenemos otro libro que también estuvo muy vendido. Bueno, por favor. Sí, este es algo un poco de teología, ¿no? Está basado, creo que en Santo Tomás de Aquino, aquí tenemos a Tomás de Aquino Trueba, con Suma Panológica. Panológica. Basado en la Suma Teológica, que fueron grandes libros. Este no sé si está en su versión en latín. Pues yo creo que sí, porque el doctor Trueba habla varios idiomas. Yo he sabido que habla varios idiomas. Y, bueno, a lo mejor ya con esto se canoniza, ¿no? No, digo, tiene tantos méritos azules que probablemente se pueda canonizar. Y tenemos un último libro, no, uno de los últimos libros. Cien años de soledad priista. Mira, este es como para llorar a moco tendido. Y es escrito, así como los autores griegos, este es Tacho. Así, Sócrates, Aristóteles, este es Tacho. ¿Por qué no necesita apellido? No, no necesita apellido, es completamente conocido. Tacho ya habla sobre, pues, sobre algunas soledades que ha padecido en su vida. Y, bueno, finalmente las expresa en este asunto literario tan, tan controversial. Y tenemos, creo que es ahora sí, nuestro último, que este sí fue vendido como pan caliente. El imperio contraataca, pero hay que aclarar, era película, ahora es libro, ahora es libro. ¿Y ese Juan Manuel no es el que escribió el Conde Lucanor? Más o menos, sí, sí, exactamente. Aunque, bueno, este nombre ya, como los grandes emperadores romanos, Marco Antonio, César, bueno, ahora es este texto que realmente es parte de todo este acervo literario que está, que estuvo en venta, que ya no lo vamos a poder ver hasta el próximo año y que finalmente es parte de los éxitos en la Feria del Libro. Muy bien. ¿Qué te parece? Excelentes libros. Pues nos vamos a ir a un corte comercial para regresar a nuestro último bloque de La Gotera para poder ver aspectos últimos y cerrantes de lo que es o fue la Feria del Libro. Nos vamos a ver. La última guerra fue con mando a distancia El dormitorio era un vagón de soldados Por más que llueva y valga la redundancia Llueve sobre... ¡Mójala!